Hola, hola, buenos días mis alumnos, el día de hoy vamos a avanzar el curso de álgebra y el tema que tenemos es reducción de términos semejantes 1, bien, vamos a observar este término algebraico recordando lo que es este polinomio, vemos aquí tenemos un primer término 5ab al cuadrado, el segundo término algebraico más 3ab al cuadrado, el tercero menos 2ab al cuadrado y el cuarto término algebraico 6 más 6c distinto, que notamos aquí, que en este término hay 3, como les he puesto acá apellidos, como que fueran los apellidos, las variables por los exponentes, solo en 3 se repite, porque en el cuarto vemos que varía, tengo 6xy, varían las variables, es por eso que aquí les pongo como una nota, dice, los 3 términos algebraicos son semejantes, ¿por qué? porque tienen el mismo apellido, ¿no? o las mismas variables como les decía, con los mismos exponentes, ¿ya? es decir, dice aquí, una expresión algebraica se puede reducir cuando hay términos semejantes que se pueden sumar o restar, algo que también les dije que vayan viendo en la clase pasada, la ley de los signos, y aquí les voy a explicar un poquito más, ¿cómo es la ley de los signos? habíamos dicho que los signos iguales se sumaban, y aquí les estoy poniendo, menos por menos, vean ustedes esos signos iguales, ¿qué pasará? signos iguales se van a sumar, lo mismo aquí, más por más, igual, más se van a sumar, y al resultado que yo obtenga, va a llevar siempre ¿qué? el signo del mayor, ¿bien? y ¿qué sucedía cuando los signos eran diferentes? los signos, ¿qué iba a pasar? se iban a restar, tal como está aquí, como les pongo el ejemplo, menos por más, es igual a menos, y aquí lo contrario, más por menos, igual a menos, ¿qué va a pasar? te voy a restar, y al final, al resultado que yo obtenga, va a llevar el signo del mayor, ¿bien? vamos a pasar a nuestro primer ejemplo, observamos bien nuestro término, que noto aquí, en el primer término, tengo 9x al cuadrado, ¿qué veo? x al cuadrado se repite tanto en el segundo, como en el tercer término, ¿verdad? tiene los mismos apellidos, entonces, ¿qué pasaría ahí? si voy a poder sumar o restar, ¿bien? vamos a ocupar, para no confundirnos, y sacar lo que es nuestra variable imponente fuera, ¿verdad? primero tengo aquí, 9, más, en mi otro término, 3, y nuevamente más, en mi tercer término, la cifra 5, ¿bien? ya no tengo más, cierro paréntesis, y saco mi exponente fuera, x al cuadrado, no, el apellido, y ahora sí, vamos a proceder a sumar, primero, 9 más 3, 9 más 3 tenemos que es 12, y más 5, en este caso tendremos que es 12 más 5, ¿cuánto? 17, y no me olvido del apellido, x al cuadrado, este es nuestro primer ejemplo, nuestra primera reducción para este término algebraico, pasamos al ejemplo c, aquí yo tengo, menos 12m, menos 3m, más 20m, aquí mucho cuidado, vemos signo negativo, ¿verdad? y tanto al empezar, vamos a agrupar, pero lo primero que yo noté, ¿qué pasa aquí? tienen todos el mismo apellido, mm, la misma área, entonces agrupar, menos, la primera cifra del primer término, 12, otra vez tengo menos, la otra cifra del segundo término, 3, y más 20 de mi tercer término, ¿bien? y para no confundirme saco fuera del paréntesis, el apellido, mi variable, ¿verdad? ahora sí, procedemos a resolver, ¿qué pasaba en este caso cuando yo tengo menos y menos? veo, ¿bien? le decimos, cuando eran signos iguales, ¿qué va a pasar? voy a sumar, ¿bien? entonces en este caso yo tengo que menos 12, menos 3, sumo, eso tener muy en cuenta, ¿eh? a platicar bastante, 12 menos 3 voy a sumar, dije que menos por menos será más, 12 más 3, en este caso tengo que es 15, ¿bien? y ¿qué pasaba? al resultado, ¿qué le sucedía? llevaba el signo del mayor, me fijo, ¿cuál es mayor? entonces en este caso será menos 15, ¿bien? porque aquí es mayor es menos 12, sigo bajando, mi otra cifra más 20, ¿bien? nuevamente, léete los signos, me fijo, menos por más, veo aquí, ¿qué pasaba cuando yo tengo signos diferentes? ¿qué voy a restar? menos por más es menos, entonces resto 20 menos 15, no puedo yo restar 0 menos 5, ¿qué hace mi vecino? me presta una de 0, ¿bien? y este queda como 1, 10 menos 5 es 5, y aquí como el vecino presto, quedé 1, 1 menos 1 es 0, ¿bien? entonces tengo aquí que menos 15 más 20 es 5, y ¿qué más decía? nuestra ley de los signos, que al resultado que yo voy a obtener, va a llevar el signo del mayor, en este caso, ¿cuál es mayor? menos 15 o más 20, 20, ¿verdad? entonces, tal como está, lo dejamos, no lo ponemos, está el positivo, y no me olvido de su apellido, la variación, hasta ahí hemos obtenido la reducción para este término de embriague, vamos a pasar a otro más para seguir practicando, vean ustedes aquí en el, ah pero aquí es el ejercicio B, aquí es el C, y este C, D, pasamos al ejercicio C, aquí ¿qué vemos? 6X cuadrado, 13B al cuadrado, más 5 al cuadrado, menos 3B al cuadrado, tengo acá dos familias, doble apellido, porque acá tengo A cuadrado, A cuadrado, y aquí ¿qué tengo? B y B, entonces ¿qué va a pasar aquí? voy a hacer dos grupos, voy a trabajar con dos grupos, ¿verdad? vamos empezando con las A, pongo entre paréntesis primero que la cifra 6, y la otra cifra es más 5, ¿bien? cierro el paréntesis porque ya no tengo más con el mismo apellido, y saco mi variable fuera del paréntesis, A al cuadrado, y al otro lado, aquí les voy a colocar, tendré A más 13, y el menos 3, B cuadrado, B cuadrado, y B cuadrado sale fuera del paréntesis, ¿bien? procedemos a sumar, tengo que 6 más 5 es 11, ¿bien? y bajo mi variable A cuadrado, y aquí también troco ley de los signos, más por menos, estamos aquí, en el segundo, más por menos, ¿qué hago? resto, ¿verdad? entonces yo resto 13 menos 3, tenemos que 3 menos 3 es 0, y el 1 como no tengo que poder restar, bajará igual, entonces tengo que aquí será 10B al cuadrado, bajo siempre mi variable, no me olvido, y ¿qué más dice nuestra ley? el resultado, ¿qué va a pasar? llevará el signo de mayor, en este caso, ¿cuál es mayor? el más 13 positivo o el menos 3 negativo, el más, ¿verdad? entonces aquí irá más 10B al cuadrado, hasta ahí hemos lo que es reducido nuestro teto, ¿bien chicos? pasamos al último ejemplo, está un poquito más complicado, pero practicando, van a ver que lo van a poder resolver, aquí tenemos menos 5X más 8X menos 9X más 6 más 3X, vamos a ir, dice, agrupando de acuerdo a los signos, aquí yo tengo menos 5X y aquí el otro menos 9X, los he agrupado todos, menos 5X menos 9X y los positivos los puse a mi lado derecho, más 8X, más X y más 3X, ¿bien? ¿qué hago primero? trabajo con los signos que están con negativo, ¿qué pasaba cuando los dos signos eran iguales? menos con menos, ¿qué pasaba? no, subo, ¿bien? entonces subo, 5 más 9 o 9 más 5 o vamos sumarlos entre paréntesis y sacar la variable afuera, ¿ya? tenemos aquí menos 5 y aquí menos 9, ¿bien? menos, dijimos menos por menos, voy a sumar, 9 más 5 es 14, ¿bien? y ¿qué más de 100 en nuestra ley de los signos? que al resultado yo le pongo el signo de mayor, en este caso el mayor es 9, entonces menos 9, ahora agrupo los otros, tengo 8 más, que habíamos dicho en las clases anteriores, cuando no aparece un número delante de mi variable, vale, vale 1, ¿bien? entonces aquí es como si estuviera el 1 delante de mi variable X, ¿bien? 1, más, de mi siguiente término, 3, sumo, y mi variable siempre todavía sigue quedando fuera, X, todos son X, 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 X y X, todos tienen la misma variable, procedo a sumar, 8 más 1, 9, más 3, tengo que es 2, todo es una sumatoria, y el signo del mayor es el 8, aquí está sobreentendido también que es un signo positivo, entonces bajaré aquí el signo más, y no me olvido de mi variable, baja el apellido en este caso X, ¿no? y esto todavía así, entre paréntesis porque todavía nos falta, nuevamente, tengo, me fijo en los signos, menos por más, vuelvo a mi ley de los signos, ¿qué pasaba cuando yo tengo signos diferentes? menos por más, ¿qué sucede? voy a restar, entonces aquí a un costadito, 14, menos 12, 4 menos 2, 2, 1 menos 1, 0, entonces aquí seguimos reduciendo, tengo que menos 14 más 12, tengo 2, y no me olvido de su apellido, bajo X, ¿y qué más dice? mi regla, mi ley de los signos, que el resultado que yo tenga va a llevar el signo del mayor, en este caso, ¿cuál es mayor? ¿menos 14 o más 12? más, ¿no? o perdón, menos, menos 14 en este caso, yo le pongo entonces el signo negativo del mayor, así chicos, sería nuestra reducción para este término del ejercicio D, ven a practicar, sobre todo, ley de los signos, alumnos, para que ustedes puedan seguir practicando un poquito más en casa, aquí les estoy dejando 4 ejercicios para que ustedes puedan reducir estos términos, conmigo será hasta la siguiente clase.